Muy buenas tardes, quería preguntarle para empezar, ¿cómo fue la trayectoria desde el principio de la creación del documental hasta su final? Bueno, empezamos, en primer lugar no empezó con la novela, sino con la ópera. Descubrimos la ópera de casualidad, nos llamó mucho la atención que hubiera una ópera estrenada en el Colón, con temática collo. Y bueno, empezamos a investigar, bueno, llegamos a la novela de Tizón y de ahí entonces empezamos de vuelta. Bueno, vamos a la novela, leímos la novela, la analizamos, después analizamos, estudiamos cómo se hizo la adaptación, entrevistando a su vez a gente, como muchos de los que están en una película, todo en el proceso de investigación. Y después la puesta en escena aparece como la necesidad de poner en vivo, digamos, alguna parte de esa historia. Y bueno, eso fue como el hilo, el hilo de la narración del documental, bueno, como se ve, novela, ópera, puesta en escena. Después en el armado y bueno, el aporte de los especialistas y lo documental, lo registrado en vivo. Fuimos como tratando de ilvanarlo de la mejor manera posible. Como documentalista, siempre se trata de ir hilando qué es lo que uno va mostrando de la situación o de sí mismo de la historia que quiere contar al público, pero ¿cuál es su mirada respecto a esta historia? ¿Cuál es la mirada propia de Miguel Mirra dentro de lo que nos está presentando? No, qué sé yo, en realidad toda en mi mirada. Porque la película, al final la firmo yo, pero compartida. Compartida con la gente de allá, porque si la gente no participa no haces un documental. Y por otro lado, siempre yo tuve la idea de que no hago películas sobre la gente, sino junto con la gente. Así que lo primero que hicimos... ¿Es algo cooperativo? Más o menos, digamos. Digamos comunitario. Así que bueno, una vez que logramos acordar con la gente de Jujuy, sobre todo con los de la puesta en escena, bueno, obviamente con la familia de Tizón, la familia de Maraño, ya empezamos a trabajar junto con ellos. Así que, como siempre pasa en los buenos documentarios, la mirada compartida. No digo que este sea bueno. Claro. Yo creo que sí, pero bueno. Siempre es una mirada compartida. Acá no se trata de... De una sola idea, sino de algo que se va formando. Se va, se va armando. ¿Y cómo se sintió, para terminar, cómo se sintió trabajar con dos grandes ausencias, que son los que terminan derivando la historia del libro y de la ópera? Recurriendo a aquellos que lo que han conocido de primera mano. El hijo y el nieto de Tizón y las hijas de Virtú Maraño. Entonces, junto con ellos, fuimos conociendo a esos personajes. Así que, muy bueno. Porque después ha quedado una amistad con todos ellos. Así que... Queda algo personal. Dale, muchísimas gracias. ¿Qué días van a estar estrenándose durante...? El jueves 16 a las 17 horas y después sigue toda la semana. ¿El jueves 16? A la misma hora. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada.